Comencemos con las noticias. Pero resulta que vamos a tener un nuevo capítulo en la historia de Panem, porque Susan Collins, la autora de Los Juegos del Hambre, acaba de revelar que vamos a tener una nueva novela precuela que se va a llamar Sunrise of the Ripping. El libro se va a lanzar el 18 de marzo del próximo año. Y obviamente ya hay planes para hacer una adaptación cinematográfica. Incluso ya tiene fecha de estreno. La película llegará a los cines el 20 de noviembre del 2026. La historia de Sunrise of the Ripping se sitúa 40 años después de este final ambiguo de la balada de pájaros, cantores y serpientes. Justo en el contexto del 50 aniversario de Los Juegos del Hambre. Y en esta precuela vamos a explorar el pasado de Hamish Abernathy, que es el mentor de los futuros tributos, cuyo papel fue interpretado por Woody Harlinson en la trilogía original de Los Juegos del Hambre. Collins mencionó que esta novela va a profundizar en temas como la propaganda y el poder de quienes controlan la narrativa. Así que díganme si están preparados nuevamente para sumergirse en el pasado de Panem y descubrir más sobre estos personajes que ya conocemos. Ahora hablemos de la película de Dallas Ronin. Como saben vamos a tener una película live action, basada en esta historia alternativa de las Tortugas Ninja, que nos lleva a un futuro sombrío en donde Miguel Ángel es el último superviviente de las Tortugas, y la historia gira en torno a su venganza. Hay que resaltar que esta serie ha sido una importante reinvención para la franquicia, y ha ganado mucha popularidad entre todos los fans de las Tortugas. Ahora dime si recuerdas a Judith Hawke, ella es la actriz que interpretó a April O'Neill en la película live action de los 90. Ella dejó una huella en los corazones de muchos fans, incluyendo al escritor actual de las Tortugas Ninja en los cómics, Tom Waltz, y él asegura que sería un momento que awo banga tener a Judith involucrada en la adaptación de Dallas Ronin. Él quiere que ella forma parte de otros medios relacionados con Dallas Ronin, y la posibilidad de verla en esta película, y de regreso nuevamente en el universo de las Tortugas Ninja, ha emocionado a muchos. En este momento no sabemos si esto es posible, o incluso exactamente en qué capacidad podría participar, pero su inclusión sería un cierre perfecto para su trayectoria, y un regalo muy nostálgico para todos los seguidores de esta franquicia, especialmente los fans de la trilogía live action que empezó en los 90. Como saben, yo soy un gran fan de las Tortugas, así que voy a mantener mis ojos abiertos para cualquier anuncio, y les traigo la actualización en cuanto la tenga. Ahora dime si te gustaría que ella regresara para esta cinta. Ahora hablemos del Monsterverse, porque ya encontraron a su próximo director. El estudio acaba de seleccionar a Grant Sputhor. Él va a dirigir la próxima entrega de esta franquicia, que es la continuación de Godzilla Kong, The New Empire. Ahora imagino que te preguntas quién es Grant. Aunque su nombre no te suene familiar, él tiene el potencial para convertirse en uno de los mejores directores en este género, el de ciencia ficción y acción. En el 2019, él dirigió la película Cyberpunk The I Am Mother, que fue protagonizada por Hilary Swank. La película recibió elogios por su ejecución casi perfecta, y tomó una puntuación del 89% en Roaring Tomatoes. Y tengo que resaltar que este fue su debut como director. Y como lo dije, la próxima película del Monsterverse va a continuar la historia de Wingard, y es posible que nos presente a otros titanes. Y aunque no sabemos mucho de la trama de esta película, algunos están emocionados por ver lo que Sputhor podría lograr con el presupuesto de esta película. Porque es su primera con un gran presupuesto. Y si aún no has visto I Am Mother, está disponible en Netflix. Te la recomiendo, échale un vistazo, especialmente para que puedas apreciar su habilidad como director. El siguiente tema es la serie del acólito. Y nos vamos a enfocar en su recepción en Roaring Tomatoes. Como saben, esta última serie de Star Wars, y esta debutó en Disney Plus con sus dos primeros episodios. La trama se situó aproximadamente 100 años antes de los eventos del episodio 1, La amenaza fantasma. En la era de la Alta República, el dato más interesante es que en Tomatazos, ha recibido una calificación positiva del 93%. Esta viene por parte de los críticos. Sin embargo, la calificación del público es significativamente más baja. La están calificando con un 31% de agrado. Y esto convierte oficialmente al acólito en la producción de Star Wars, con la calificación más baja por parte de la audiencia en Tomatazos. Parece que la serie ha sido víctima de una campaña de review bombing. Ya saben, evaluaciones negativas intencionadas por parte de algunos usuarios. Porque muchas de las reseñas parecen ser generadas automáticamente, y carecen de detalles sustanciales. Es importante señalar que, en general, los críticos suelen otorgar calificaciones más altas a las series de Star Wars, en comparación con la audiencia. Sin embargo, el acólito tiene la mayor discrepancia entre ambas calificaciones. Pero a pesar de esto, Lucasfilm esperaba cierta crítica, debido a la presión y a las expectativas en torno a todas las producciones de La Guerra de las Galaxias. Y de hecho, Kathleen Kennedy, la presidenta del estudio, mencionó que las creadoras femeninas a menudo enfrentan ataques personales debido a la base de fans predominantemente masculina. Esto es lo que dicen los informes, pero a mí me interesa tener información más real, y eso solamente puede venir de ustedes. Así que, como comunidad, vamos a dar nuestra opinión sobre esta serie. Dime en los comentarios qué te ha parecido esta serie. Y en el próximo video, hago un resumen de todo lo que ustedes digan. Yo ya terminé el primer episodio, y la serie todavía no me atrapa. Es lo único que puedo decir en este momento. Por otro lado, todos sabemos que Timothy Olyphant ha sido reconocido durante años como un actor excepcionalmente talentoso. Pero en los últimos años ha mejorado notablemente, especialmente cuando se tratan de franquicias de ciencia ficción. Recientemente se convirtió en parte del universo de Star Wars. Él interpretó al Sheriff Cobb Band, o bueno, era un agente de la ley en este mundo. Y salió en episodios del Mandaloriano, y también del libro de Boba Fett. Y también lo vamos a ver en la serie de Noah Hawley, que es la de Alien. Y como si eso no fuera suficiente, ahora también está agregando a su currículum la franquicia de Terminator. Miren, Netflix organizó una presentación especial que se llama ¿Qué sigue en Netflix? Y nos contaron todo lo que viene en animación. Ahí vemos una serie de proyectos muy emocionantes. Nos dieron un pequeño preview. Un vistazo. Pero una de las noticias más emocionantes que surgieron de este evento fue respecto a la serie de Terminator Zero. Y ahí anunciaron que Timothy Olyphant prestará su voz al Terminator. Así que podemos suponer que él va a ser el T-800. Así que de esta manera él se une un legado que incluye personajes de actores como Arnold, Robert Patrick, Kristana Locken, Sam Worthington, Jason Clarke, Gabriel Luna, Garrett Dillon Hunt, y muchos más. Por el momento, Olyphant es el primer actor que se ha anunciado que va a prestar voz en este anime de Terminator. Pero seguramente sabremos más en poco tiempo, porque la serie está programada para estrenarse a fines de verano. Y otra de las noticias más importantes, especialmente si eres un fan de los Cazafantasmas, es que ahora sabemos que la nueva serie animada de los Ghostbusters va a llegar muy pronto a Netflix. No tengo detalles específicos sobre esta serie, y oficialmente la anunciaron hace dos años. Pero ahora tanto Netflix como Sony Pictures nos revelaron que va a llegar muy pronto, porque la cuenta oficial de Sony Animation tuiteó lo siguiente, Hay algo extraño en el vecindario. Nuestra serie basada en los Cazafantasmas llegará pronto a Netflix. Y esto es emocionante porque esta es la primera vez que escuchamos algo sobre esta serie desde el 2022, así que es bueno saber que todavía está dentro del menú. John Dardirian, un portavoz de Netflix, la describe como una nueva y emocionante versión. Y también mostraron un arte de preproducción. No tengo las imágenes, pero puedo describírselos. Para empezar, tiene una iconografía muy familiar, y aunque utiliza las mismas ubicaciones que ya conocemos, lo hace en una escala totalmente ilimitada. A lo que voy es que todo es más grande. Por ejemplo, la unidad de contención va a ser la más grande que hemos visto. Inclusive podrían meter fantasmas del tamaño de un caillou. Y también vemos a un equipo de cuatro cazafantasmas en el Ecto 1, pero los personajes que se muestran no son claros. Así que no hay una forma inmediata de saber si son personajes nuevos o preexistentes. Como saben, la franquicia de los cazafantasmas, por supuesto, ya ha dejado buey en el mundo de la animación. Hemos tenido dos caricaturas. Los verdaderos cazafantasmas en la década de los 80 y los cazafantasmas extremos. O Extreme Ghostbusters, ahí en los 90. Sinceramente, espero que esta caricatura no sea una continuación de lo que vemos en las películas. Especialmente para que no se vean limitados. Porque los fantasmas que hemos visto en esta serie son mucho mejor que los que hemos visto en las películas, cuando menos en las nuevas. Cambiando de tema, se anuncia que Amazon Prime Video revivirá la icónica serie de competición de los años 80, Gladiadores Americanos, y actualmente están buscando a todos los contendientes, y van a ser personas como nosotros. Bueno, cuando menos aquellos que puedan pasar la prueba de velocidad y fuerza para poder enfrentarse a todos los gladiadores en el ring. Otra cosa importante es que este reboot va a tener nuevos desafíos, pero también va a incluir algunos clásicos, como el Gauntlet, el Hound Toad y el Eliminador. En resumen, están haciendo una búsqueda de casting a través de todo el país, en los Estados Unidos. Están tratando de buscar a verdaderos competidores, todos aquellos que estén en muy buena forma, y los más feroces de los Estados Unidos. Y el gerente general de MGM Studios promete que este programa va a ser el máximo entretenimiento deportivo. Para aquellos que no lo sepan, esta serie original debutó allá en el 89, y duró 7 temporadas, hasta 1996, y de hecho se considera como uno de los primeros reality shows de competición. El público en general competía con atletas amateurs en una serie de desafíos, incluyendo una dura carrera de obstáculos. De hecho, en Netflix hay un documental bastante interesante de los gladiadores americanos, para que lo cheques. Ahora hablemos de la película de Plankton, porque se va a estrenar en Netflix el próximo año. En este momento hay varias películas spin-off de diferentes personajes de Bob Esponja, y todas estas están en proceso en Netflix, y ahora han revelado oficialmente que este villano va a tener su propia película. Incluso nos compartieron una sinopsis. En la película El mundo de Plankton se va a poner patas para arriba, cuando su plan de dominación mundial se ve frustrado. Esta película seguirá el estreno de Saving Bikini Bottom, The Sandy Cheeks Movie, que es la película de Arenita. Esta película se anunció por primera vez en el 2021, y se va a estrenar a finales de este año, pero todavía no tenemos una fecha específica. Lo único que sabemos es que esta es la primera de tres películas spin-off de personajes que se van a hacer para Netflix, y aunque oficialmente solamente se han anunciado la película de Arenita y Plankton, también hay informes que aseguran que la otra película va a ser de Calamardo. Y pues aquí tienes todas las noticias. Es fin de semana, así que vamos a relajarnos, pero nos vemos el día de mañana porque aquí siempre hay noticias. Esperemos que durante este fin de semana hagan grandes anuncios. Y es que la cosa está bastante tranquila porque estamos casi dentro de la Comic Con de este año. Y muchos anuncios importantes se dan en esas fechas. Pero como saben, aquí estaré pendiente para traerle todo eso, porque me encanta informarles de esto. Así que amigos, nos vemos el día de mañana. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!